Pero en este nuevo escenario tecnológico tenemos que tener presente, muy presente, que la realidad no solo está en la calle, la realidad no solo está en los lugares en los que reside el poder económico y el poder político. Y cada vez más la realidad está también en la red, en las redes sociales, en el mundo de los blogs, en Twitter, en esa conversación que se está generando y ese ruido también produce muchas cosas interesantes, produce mucha información relevante y los periodistas tenemos que aprender a filtrarla, tenemos que aprender a obtener todo lo positivo que genera esa conversación, tenemos que estar presentes en esos escenarios porque cada vez son más cercanos a la realidad. Eso no quiere decir que abandonemos la calle, que abandonemos los lugares en los que se cuecen las decisiones, el poder económico, el poder político, no. Pero tenemos que estar en ambos ámbitos, no despreciar ninguno porque cada vez más la realidad está en la red y yo creo que es obligación de los periodistas saber leer lo que pasa en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y un buen periodista no puede permanecer de espaldas a esta realidad absolutamente pujante, inquietante a veces, pero que es la nuestra. Creo que estamos obligados a... Es un reto, pero estamos obligados también a tenerlo en cuenta y es que en este entorno en el que nos movemos los periodistas, pues tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre. Yo creo que esta es algo, es un reto no solo para el periodismo, sino para nuestras vidas. Estamos, igual los que me escucháis desde algún país, pensaréis que vosotros en vuestros países, claro que estáis acostumbrados a gestionar la incertidumbre, pero yo os digo que en España, en Europa, estábamos, y sobre todo en España en los últimos 15 años, pues muy acomodados, con una economía en crecimiento permanente, con un nivel de riqueza muy alto, con una especie de seguridad en que en el futuro todo iba siempre a ir a mejor, todo iba siempre a ir a ganar más dinero, a tener más estabilidad en el trabajo, a tener más seguridad, más seguridades en todos los ámbitos. Entonces, en muy pocos meses, desde hace muy poco tiempo, todo eso ha cambiado de una manera radical y hay incertidumbres en todos los aspectos de la vida, hay incertidumbres en, lógicamente, en los aspectos laborales, hay incertidumbres en el oficio del periodismo de todo tipo, por la tecnología, por los nuevos actores que tienen un enorme protagonismo, por la crisis creciente de los más poderosos medios tradicionales y no hay ninguna certeza. Todo el mundo pregunta cuál será el modelo de producto, cuál será el modelo de negocio, cómo se fusionarán las redacciones, podrán hacer periodismo, gente que jamás pensó que iba a ejercer este oficio, ¿será posible seguir viviendo del periodismo profesional dignamente? Pues la verdad es que no, o nos acostumbramos a gestionar la incertidumbre o lo vamos a tener muy complicado. Tenemos que ser absolutamente conscientes de que todo este negocio es inmaduro y de que tenemos que aprender a trabajar en este panorama. Luego, por otro lado, hay otra conclusión que tiene que ver con la experiencia de Soitú, pero también mirando los problemas de integración que hay en las redacciones tradicionales, creo que tenemos que hacer una mejor gestión del talento. Tenemos que aprovechar el talento que hay en el periodismo tradicional, pero también aprovechar y buscar el talento que hay en la red e intentar seducirlo para que mejore nuestros productos e incorporarlo a nuestros proyectos. Yo creo que eso, sobre todo, es un reto muy importante para los grandes periódicos que están integrando sus redacciones y que no saben, en algunos casos, muy bien hacia dónde balancea el poder o los recursos. La verdad es que el otro día daba en Sevilla una conferencia y como resumen daba unos puntos que os voy a leer muy rápido y si queréis, a partir de aquí podéis empezar a contestar preguntas. Terminaba la conferencia diciendo que certezas dentro de esta incertidumbre que nos va a leer, certezas personales. Puedo lógicamente estar equivocado. La primera era, aunque sea evidente, pero aunque sea evidente, creo que hay que repetirla todo el rato. Yo sigo pensando que el periodismo ejercido con rigor, responsabilidad e imaginación es necesario y va a seguir siéndolo. Digo que es una evidencia, pero todo el mundo lo pregunta. ¿Va a seguir siendo necesario el periodismo en este nuevo universo en que todo el mundo es capaz de comunicar, es capaz de emitir información? Yo creo que sí. Yo creo que precisamente va a hacer falta buenos periodistas, bien formados, para que sigan filtrando, para que sigan ayudando a la gente a comprender la realidad. También decía que sigo pensando con más fuerza y más certeza que los periodistas tenemos que estar en la red de una manera activa, buscando y conversando. Esto tiene que ver con lo que os decía antes. Sigo pensando que la información, la realidad está en la calle, pero también en la red. Una visión cuestión, ignore internet, está incompleta. Sigo pensando que nunca la agenda informativa y los sistemas de creación de opinión serán patrimonio exclusivo de los poderes y de los medios, nunca más. Internet, los blogs, las redes sociales, Twitter y lo que falta por llegar han roto para siempre ese monopolio. Es algo evidente, pero todavía muchos periodistas tradicionales y muchos grandes medios prefieren ignorarlo. Sigo pensando que a ver escenarios de rentabilidad en internet para el buen periodismo y que el uso intensivo de la tecnología tendrá mucho que ver en ello. Bueno, ya veis que ese pensamiento en relación, poniendo en relación el uso intensivo de la tecnología y la obtención de ingresos, se está casi convirtiendo para mí en una obsesión. Yo creo que tenemos los profesionales que ser muy activos en todos estos procesos. No podemos dejar solo en manos de las empresas el futuro de nuestro oficio. Yo creo que como lo hagamos, lo vamos a tener muy complicado. Es que es paradójica la situación porque teníamos un equipo propio de publicidad, manejábamos una publicidad por nosotros y administrado por nosotros y la verdad es que facturamos en el año 2009, que es nuestro año completo de vida y bueno, completo de vida menos los dos últimos meses, íbamos a facturar, bueno, en realidad lo hemos llegado a facturar cerca de un millón de dólares. Os lo digo en dólares que sé que lo entendéis mejor. Os aseguro que es mucho dinero para un medio de nuestro tamaño y un medio de tan joven. En España, a los medios de nuestro tamaño, no hay ninguno que facture, yo creo que ni la mitad. O sea que no es que no tuviésemos publicidad, no es que no facturásemos, lo que pasa que fue insuficiente, quizá por la ambición y la complejidad del proyecto. Teníamos nuestro propio equipo comercial, pero sin embargo sí que es verdad que seguramente deberíamos haber hecho alguna reflexión más en este apartado, pero sinceramente no creo que hubiese cambiado mucho el panorama porque en realidad facturar sí que facturábamos y bastante dinero. Otra cosa es cómo el mercado de la publicidad es verdad que está aún más inmaduro que el del periodismo en Internet y cómo los equipos de gestión de la publicidad, sobre todo los medios de Internet, que son hermanos pequeños, en algún caso no tan pequeños, de medios tradicionales, tienden a operar en la gestión de la publicidad con sistemas de contratación muy parecidos a los que utilizaban en el papel y más aún ahora en plena crisis en la que la publicidad se está retirando del papel, pues hacen ofertas conjuntas en las que normalmente tiran por los suelos el precio en Internet. Y eso yo creo que para el futuro es un error estratégico tremendo, es regalar el valor de tus usuarios, regalar el valor de tu prestigio, de tu influencia, de tu cabecera y me parece que ahí las estrategias tienen que ser otras.